El Hotel Bartos está a 20 minutos en coche del centro de Valencia, cerca de las autopistas A7 y A, P7. Cuenta con gimnasio, sauna, conexión wifi gratuita y piscina al aire libre abierta en temporada. Las habitaciones del Bartos están equipadas con aire acondicionado, televisión, caja fuerte y minibar. El restaurante del hotel sirve cocina mediterránea y tiene vistas a un jardín con fuente. También hay un bar que sirve bebidas y aperitivos. El parque empresarial Juan Carlos y está a dos minutos en coche del Bartos. La famosa localidad de Gandía se encuentra a unos 35 minutos en coche, mientras que la reserva natural de la albufera está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com